muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo una especie de bug para la gente de lo que está haciendo pues al parecer lo que se está hablando de la barba del viejo en la tienda ya les voy a estar hablando y comentando todo esto que ha estado surgiendo de información en lo que está haciendo pues estos últimos días en este vídeo vale gente pero antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que sube un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente en efecto a continuación les voy a hablar al respecto lo que está haciendo pues esta cuestión vale gente de lo que está haciendo pues esta información vale gente de lo que sería esta supuesta barba en lo que sería básicamente la tienda que se está hablando que surgió en esta actuación ya les voy a comentar pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar viendo este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los bajáramos en la descripción les agradecería muchísimo si me pueden venir a apoyar y a seguir en este canal que los vídeos están muy chidos los directos también para que vengan a ver y ahora sí vamos a ir mi gente con lo que está haciendo pues básicamente esta información y es que bueno con esa nueva actuación muchas personas han estado hablando de lo que está haciendo pues cuestiones como lo que sería pues esta barba que supuestamente se puede ver en lo que viene siendo pues la tienda para gente una especie de de tienda es lo que se dice o sea es que bueno se está hablando principalmente como pueden ver de lo que viene siendo pues la barba o sea ahora principalmente todos los premios que pueden ver aquí lo que está haciendo por la lista de deseos o pueden estar viendo de lo que no siendo pues eso es que pueden ver aquí por ejemplo tendremos lo que en el signo pues los pantalones y nos da la opción de ir a la tienda a comprarlos vale gente aquí los pueden estar viendo pues nos lleva a esta opción de por acá eso mismo está sucediendo con la barba voy a buscar a ver si alguien tiene la barba en la lista de deseos y ya le enseño aquí pueden estar viendo lo que está haciendo por esta cuestión vale gente y es que al parecer en esta lista de deseos como pueden darse cuenta bueno tenemos lo que está haciendo la barba y toda esta cuestión hay algunos premios vale gente que están disponibles en la tienda que nos aparece directamente la opción de ir a comprar la tienda vale gente a ver si encuentro uno de estos de por acá para irla a comprar la tienda que pues hay muchos que les aparece lo que está haciendo pues esa opción bueno aquí pueden estar viendo que se puede regalar lo que está haciendo pues esa cuestión de la lista de deseos y toda esa vaina pero ahora no hay ninguno que aparezca aquí en lo que sería la lista de deseos sólo aparece como regalo pero bueno al parecer algunos jugadores les estaba apareciendo lo que está haciendo por la ocasión de la barba del viejo la opción de ir a la tienda a comprarlo vale gente eso apenas llegó la actualización vale muchas personas han estado dudando y preguntando bueno es real se pudiera comprar la barba del viejo en la tienda se pudiera conseguir muchos decían que incluso por oro y gratis vale gente porque era un bug pero no o sea si era un bug vale pero este bug ya lo solucionaron el bug simplemente consistía en que aparecía la opción de ir a comprar la barba del viejo a la tienda como en algunos muchos premios otros pero pues obviamente cuando tú le das a la opción de ir a la tienda pues no te llega a ningún lado porque la barba no está disponible en la tienda simplemente era una especie de bug ahí normalillo vale tranquilillo sinceramente no no consistía en nada más que simplemente la opción de ir a la tienda que al final era solamente un bug y un error y no no la podías comprar pero pues bueno muchas personas han estado conspirando muchísimo de la barba gratis la barba en la tienda y toda esa vaina pero no simplemente era una especie de bug ya garena parece que lo corrigió entonces no se alarmen ya no pasa nada con esto vale gente solamente era eso para aclarar lo que sería pues esta información y pues bueno se ha estado hablando de la barba que podría estar llegando a nuestra región completamente gratis así como ha estado llegando en estos días para las regiones asiáticas sin embargo no se ha confirmado nada de esto por ahora a ver gente no se ha confirmado si si va a estar llegando la barba del viejo gratis en qué evento va a estar llegando caso el estilo no se ha confirmado nada de esto de momento pero pues bueno ya menos no sé si opinan en lo que serían los comentarios y pues bueno las filtraciones todavía siguen ahí que podría estar llegando la barba gratis pero ya veremos que se acabe a filtrar en los próximos días meses o semanas vale hasta aquel vídeo nos vemos en un próximo vídeo próximamente chau chau mención y aparición honorífica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que están haciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chau 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 chau